En un mundo donde la excelencia profesional es clave, cada paso cuenta. Bienvenidos a la Escuela de Desarrollo Gerencial de la Cámara de Comercio de la Libertad. Desde el 2016 nos hemos dedicado a formar directivos y gestores de negocios que lideren compañías e instituciones, bajo un nuevo paradigma de gestión sostenible e innovadora. Gracias a nuestro destacado staff de docentes con amplia trayectoria y experiencia, potenciamos tu crecimiento profesional en un mundo de constante evolución. Capacitación personalizada que se adapta a las necesidades específicas de tu organización. Diseñamos programas a medida con el enfoque de tu empresa para potenciar el talento de tu equipo. Descubre tu potencial y alcanza tu éxito empresarial. Únete a la Escuela de Desarrollo Gerencial. ¡Contáctanos hoy mismo!